Que tal plebios, que mas gusto de mi compa José Buen y de parte soy muy fuerte Y ahora tengo esta casita que se llama, de esta cierra otra cierra, pero le guste De esta cierra a la otra cierra se divisa San José Pida ya de mis ojitos que me vine los deje Cuando salí de mi casa de nadie me despedí Solo de uno sin aguantes y un gato que estaba ahí Solo yo iba caminando sin saber a donde ir Otra cierra iba buscando sin saber que iba a sufrir No, 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 no Yo lloro porque ando lejos de, no había que dejar Me acuerdo de los consejos de mis padres y ojitos Pasaron meses entero, yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron que no los fuera a olvidar Sus bendiciones me dieron y el, el te guardo yo Al que al sol nos murieron y mi novia se casó Y el complejo de los que van a romper Y el complejo de los que van a romper Y el complejo de los que van a romper Gracias.